Música Abre de paso ante la multitud Sé que puedes No te detenga ante la adversidad Eres un vencedor Y que la lucha es muy fuerte, lo sé Por eso estoy contigo Tú lo sabes bien Mira de dónde has venido y dónde Has llegado No te detenga en la marcha porque Tú vas ganando Solo tempe y adelante Ven, toma mi mano Que si la lucha es muy fuerte Contigo yo estoy Soy quien va contigo Soy tu ayudador Soy el que pone a tus pies el gigante golea Soy quien va contigo Soy tu ayudador Soy el que al fin hace grande ante la sociedad No te detenga ante la adversidad Eres un vencedor Y que la lucha es muy fuerte, lo sé Por eso estoy contigo Tú lo sabes bien Solo tempe y adelante Ven, toma mi mano Que si la lucha es muy fuerte Que si la lucha es muy fuerte, contigo yo estoy Soy quien va contigo Soy tu ayudador Soy el que al fin hace grande ante la sociedad Soy quien va contigo Soy tu ayudador Soy el que al fin hace grande ante la sociedad Soy el que al fin hace grande ante la sociedad Soy el que al fin hace grande ante la sociedad Soy quien va contigo Soy quien va contigo Soy tu ayudador Soy el que pone a tus pies el gigante golea Soy quien va contigo Soy tu ayudador Soy el que al fin hace grande ante la sociedad